Hola que tal amigos aquí MRZOTO363 en esta ocasión les traigo la canción de tatuaje por ahí de polo urias ya la grabamos por ahí en el bajo sexto ahora vamos a grabar el tutorial en el bajo eléctrico ahí veré cuál subo primero que a veces pongo una vez pongo otro verdad y pues bueno si les gusta el tutorial ya saben déjenos un like eso nos ha ayudado bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros vídeos subimos más o menos cuatro vídeos por semana a veces más a veces menos dependiendo en cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales por ahí para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal por ahí MRZOTO MUSICA les agradecería si van y se suscriban pero bueno sin perder más tiempo sólo vamos a utilizar cinco tonos en total el tono principal es SOL y lo que siempre digo si no se saben las posiciones andan viendo el vídeo equivocado por ahí chequen en YouTube hay muchos vídeos donde deben ser en las posiciones los tonos mayores menores sostenidos todo eso pero bueno vamos a la primera que es SOL la segunda que es RE la tercera que es DO también vamos a usar MI menor y vamos a usar LA menor ok entonces esos son los cinco tonos primera segunda tercera que sería SOL RE do MI menor y LA menor ok cuando empiece la melodía empezamos en primera que sería SOL bueno cuando diga primera ya saben que es SOL cuando diga segunda saben que es RE y cuando diga tercera ya saben que es DO empieza empieza en primera y luego nos vamos a ir a MI menor luego de ahí nos vamos a ir a tercera tercera la menor y luego segunda y nos vamos a regresar a primera 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 como lograr olvido ok estos son los tonos más o menos no recuerdo muy bien la tonada del día así que va más o menos así algo de nos vamos a ir a MI menor nos vamos a ir a MI menor nos vamos a tercera la menor la segunda y nos vamos a primera como lograr olvidarme de ti prácticamente hay pura primera todo va a ser primera ahí nos vamos a segunda a primera como lograr olvidarme de ti pura primera ahí nos vamos a ir a tercera cuando dice logro es cuando cambiamos a tercera prácticamente yo intenté de todo y no logro tercera logro conseguir nos vamos a ir a la menor no te puedo sacar de mi cabeza tercera y otra vez sé que tal vez nos vamos a ir a tercera la menor la menor de mi cabeza la menor nos vamos a la menor sé que tal vez a ti no te interesa pero te quedaste en mi después de la menor nos vamos a tercera y luego nos vamos a ir a segunda ok entonces otra vez eso no te puedo sacar de mi cabeza sé que tal vez a ti no te interesa pero te quedaste en mi y otra vez nos vamos de segunda a primera nos vamos a ir de segunda a primera de segunda a primera y luego luego empieza como un tatuaje ok otra vez como un tatuaje primera en mi cuerpo te quedaste mi menor tus besos están marcados marcados tercera muy adentro de mi ser ahí es la menor y segunda muy adentro de mi ser segunda y otra vez como un tatuaje primera simplemente inevitable mi menor yo jamás podría borrarte igual nos vamos a tercera yo jamás podría tercera borrarte ni aunque volvieran a ser igual la menor y segunda ni aunque volvieran a ser ahí nos vamos a ir a tercera como un tatuaje quedaste en mi ahí ahí nos vamos a ir a tercera como un tatuaje quedaste en mi la menor dejaste wey en mi corazón tercera segunda y primera ok como un tatuaje quedaste en mi otra vez otra vez no me confundo otra vez como un tatuaje quedaste en mi ok cuando dice ahí estamos en tercera no que volvieran a ser luego como me confundí un poquito como un tatuaje como un tatuaje simplemente inevitable jamás podría borrarte ni aunque volvieran a ser ok ahí nos vamos a ir a tercera como un tatuaje como un tatuaje quedaste en mi la menor dejaste wey en mi corazón tercera segunda y primera y ahí nos vamos a ir a la menor es imposible sacarte de aquí yo necesito tu amor ahí es imposible la menor es imposible sacarte de aquí segunda yo necesito tu amor primera y otra vez la melodía es igual para para pura primera para 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 mi menor para dos a tercera para 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 la menor para la segunda para para y otra vez luego ahí viene la parte donde no te puedo sacar de mi cabeza se va a seguir repitiendo todo desde ahí mismo tono en misma letra entonces para 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 pam y luego la menor no te puedo sacar de mi cabeza tercera sé que tal vez la menor no te interesa pero te quedaste en mi igual ahí la menor pero te quedaste en mi tercera y segunda ok otra vez no te puedo la menor sacar de mi cabeza tercera otra vez la menor luego vamos a ir a la menor sé que tal vez a ti no te interesa pero te quedaste en mi si pueden ver la tercera y luego la segunda y otra vez no vamos a ir a la segunda primera como un tatuaje se va a repetir lo mismo en mi cuerpo te quedaste mi menor tus besos están marcados tercera la menor muy adentro de mi ser segunda y otra vez y otra vez luego luego como un tatuaje primera simplemente inevitable mi menor dos tercera yo jamás pondría borrarte la menor ni aunque volvieran a ser segunda y otra vez nuevo tercera como un tatuaje como un tatuaje quedaste en mi la menor dejaste huella en mi corazón hay tercera segunda y primera en mi dejaste huella en mi corazón nos vamos a la menor es imposible sacarte de aquí segunda yo necesito tu amor primera y luego al final cuando estamos en primera nos vamos a hacer tercera segunda y primera con un golpe y es el final entonces cuando dicen es imposible sacarte de aquí segunda yo necesito tu amor primera la vas a tercera Primera Y así acaba, acaba como entre Como en contratiempo, como en contra Algo así Como muy a prisa Muy repentino al final Pero pues bueno, ahí está el tutorial Ojalá les guste, ojalá les sirva por ahí A mí en lo personal me gustó bastante Y pues bueno, ojalá les sirva Para aprenderse, para los que les gusta Para los que les gustaría aprenderse en el bajo eléctrico Y en el bajo sexto, y pues bueno, ya saben Cualquier duda o pregunta me la pueden en los comentarios de este video O manden un mensaje por ahí a la página de Facebook Ya saben que mi página de Facebook y mi página de YouTube Se llaman igual MRSOTO333 Saludos